Nos encontramos en esta mañana aquí, en la Tristán Lobos. La verdad que una mañana complicadísima, de mucho trabajo seguramente desde muy de la madrugada, porque esto se desató en horas de la madrugada de este día lunes. Así que bueno, Camilo y obviamente las direcciones de la municipalidad nos tienen que contar cuándo arrancaron y cómo vieron la ciudad si hicieron una recorrida. ¿Qué haces, Eli? Sí, bueno, una noche, la verdad que para el olvido. Hemos sufrido una tormenta, lluvia no ha caído tanto porque han caído 12, 13 milímetros. Pero el viento ha sido muy fuerte, entendemos que ha sido una cola de tornado. Los pueblos vecinos están, algunos, en la misma situación. No han sufrido de la misma forma las localidades, se centró en salto. Pero sí, bueno, recorriendo el pueblo le pedimos a la población que transite con precaución. Está trabajando Cooperativa Eléctrica, desde las 3 de la mañana estamos dando vuelta. Cooperativa Eléctrica, Defensa Civil, todas las áreas municipales están afectadas a la situación. Desde servicios sanitarios, parques y jardines, corralón, tránsito, me voy a olvidar alguna. En desarrollo social y defensa civil asistieron a 56 familias que se le volaron los techos, 57 porque esta no la teníamos contada. Ahí vemos cómo han quedado algunas chapas. Ha sido destrozo total en algunos lados. Recién recorríamos el parque de la Madre y el carrito de hamburguesa que está ahí. La pérdida ha sido total, se ha volteado por completo. Así que, bueno, nos van a encontrar los próximos 2 o 3 días. Calculo trabajando en esto. La Cooperativa Eléctrica está trabajando. Vemos muchos cables que entiendo que son de media tensión. Me puedo equivocar. Está cortada la luz en muchos lugares. Va a haber faltante de agua. Hasta que no se restablezca la energía eléctrica por parte de la cooperativa, van a quedar 14 pozos fuera de funcionamiento. Y hay, creo que 6 escuelas son. Ahora vamos a juntarnos con Cristina Patriarca. También, sin clase, debido a que hay falta de energía eléctrica y faltante de agua. La mitad del vaso lleno es que no hubo heridos. Solamente un llamado al hospital a las 4 de la mañana de Barrio Balaco. Más un susto que otra cosa. Es lo que tenemos hasta ahora porque el desastre ha sido muy grande. Hay árboles tirados por todo el pueblo. Pero bueno, nos van a encontrar trabajando a todas las áreas municipalidad en esto. Le pedimos que tengan paciencia. Tanto con esto como con cualquier reclamo de otro servicio porque está todo el mundo afectado al temporal. Miren lo que es el camping de Estía, el polo deportivo que la verdad que es para llorar, ¿no? Porque estamos a 20 días de inaugurarlo, así que... Es un momento dificilísimo y como decía Camilo, se centró, pareciera, más que nada en nuestra ciudad. Desde Desarrollo Social me imagino también asistiendo. Y bueno, gracias a Dios no hay que lamentar heridos. Sí, como decía Camilo recién, gracias a Dios no tenemos que lamentar heridos. Que eso hubiera agudizado mucho más la situación, ¿no? Desde la mañana, algunos desde la madrugada, algunos llamados eran desesperantes porque lo que informábamos era la voladura completa de techos, ¿no? De algunas viviendas. No por ahí parcial, sino total. Sumado a eso también que a la madrugada sucedió un incendio. Estábamos todos en el cuartel de bomberos porque fue nuestra sede de operativos, porque no había luz en la ciudad, así que también pudimos acudir rápidamente. Pero la realidad es que los llamados nos encontraban dispersos porque estábamos en distintos puntos de la ciudad. Esta cola de tornado que pasó no se enfocó en ningún barrio en particular. Por ahí tenemos algunos que están más afectados que otros, ¿no? Como podemos ver acá en la calle Tristán Lobos. Que de hecho, lo que ustedes ven es mucho menos a lo que realmente fue porque nosotros nos encontramos trabajando con 12 equipos, 12 cuadrillas de compañeros municipales desde las 3 de la mañana, sin luz, pero estamos trabajando igual para evitar justamente cualquier situación que pudiera pasar con nuestros vecinos. Vemos las arterias que ya pueden transitar debido a que estuvimos desde la madrugada abriéndola para esperar la mañana. No obstante a eso, que circulen con precaución. La Tristán Lobos va a ser cortada ahora porque vemos un desastre. En realidad la hemos cortado y la misma gente se ve que sacó la cinta de peligro, que respete la cinta de peligro porque por ahí puede haber electricidad o algo. La cooperativa está trabajando, pero que circulen con precaución. Va a durar dos o tres días esto debido al desastre que hemos sufrido. Pero bueno, a ponerle el pecho, a trabajar. Exacto. Bueno, algo importante que decías, ¿no? Digo, estuvieron en los barrios que, por ejemplo, Trocha, Balaco, que son lugares también seguramente muy golpeados. Sí, no se centró en ningún, ahí van los compañeros de servicios sanitarios que también están trabajando. No se centró en ningún lugar en particular. No es que hubo solamente de trozos, buen Trocha, buen Balaco. Fue una cola de tornado, uno pasa por el barrio Malvina y ve que no ha quedado un árbol. Y una cuadra después la situación está más tranquila. Ha afectado diferentes lugares. El camping de Estía, recién la veíamos a Scacheri que pasó en la camioneta. La destrucción es muy grande. Así que va a haber que poner mucha energía y una semana de mucho trabajo va a ser. ¿En cuánto tiempo piensan que esto se va? ¿Todo tres días en la semana? Bueno, lo que pasa es que no depende solamente de la municipalidad, sino de un trabajo coordinado en la cual Bomberos ya hizo una parte importante, la municipalidad la va a hacer. También depende de la cooperativa, que me parece que se va a llevar la gran parte del trabajo porque tiene las líneas todas caídas. Es una situación bastante complicada. Sí, lo que nosotros le pedimos a la gente, nos vamos a reunir cerca del mediodía con la gente de Parques y Jardines para rever el tema de las situaciones. Se fueron liberando las arterias, pero por ahí quedan algunos árboles en las puertas de las casas, que eso los vamos a ir haciendo en el transcurso de los días. Calculo que nos va a llevar entre tres y cuatro días. En la calle Filipone también pudimos ver un pino que es tremendamente grande, que gracias a Dios cayó para el lado de la calle y que aparentemente por lo que hablamos con los vecinos no hubo heridos y no hubo tampoco destrozos materiales. No, no hubo heridos y bueno, ya fue tomado el pedido ese, ya se lo pasé a la gente de Parques y Jardines y a medida que se vayan sucediendo y la gente tenga reclamo, los vamos a ir tomando y los vamos a ir realizando. Bueno, nos dejamos trabajar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.